¿Qué pasa contigo? Llevabas tiempo respetando los principios, llevabas tu camino en rectitud Llevabas firme sin caer ni confundirte, un verdadero ejemplo de actitud Luego te dejaste atribular, perdiste el rumbo y tu forma de actuar Cuando un guerrero se descuida, las cosas cambian hasta que dejanse brillar Oye que pasa contigo, que pasa contigo, que pasa contigo, que pasa mi friend Oye mi friend dime que piensas hacer, retoma el camino que te toca recorrer Es lo que realmente tu vienes a hacer, no te confundas e intenta volver Recheza la basura todo lo que has hecho bien, pues tu decides lo que quieres y lo que no también Allá te espera con los brazos abiertos, esperas para su reencuentro Oye que pasa contigo, que pasa contigo, que pasa contigo, que pasa mi friend Música 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 Oye que pasa contigo, que pasa contigo, que pasa contigo, que pasa contigo Dime que pasa contigo, que pasa contigo, que pasa contigo, que pasa contigo Dime que pasa contigo, que pasa contigo, que pasa contigo, que pasa contigo, que pasa contigo Dime que pasa contigo, que pasa contigo, que pasa contigo, que pasa contigo ¡Gracias!